Dani, termina el Rally Sprint de FAFE, no habéis podido repetir la victoria que lograsteis el año pasado con Citroën, pero en vuestro debut en tierra con el Hyundai ya habéis hecho terceros detrás de Tanaka y de Oyer, ¿cuáles han sido las sensaciones en este breve contacto con el coche? La verdad es que contento, después de los test y después de este Rally Sprint, hemos escuchado lo que hemos podido y mirad, hemos hecho terceros, pero creo que hemos hecho una carrera buena, hemos dado todo, que es importante y bueno, creo que es un buen debut para el Rally. Sabemos que este tipo de terreno te encuentras muy cómodo en él, ¿qué tal te has sentido con el coche en un tramo como el de FAFE? Bien, el coche iba muy bien, falta un poco de potencia para mi gusto, pero bueno, eso ya lo saben, es una evolución que tiene en pendiente y creo que vendrá rápido una buena evolución de motor, y yo creo que el coche puede ser muy competitivo. Después de este resultado, ¿con qué ánimo afrontas el Rally de Portugal? Bueno, con muchísimas ganas, ganas de estar ahí ya en el Rally haciendo el primer tramo a ver qué tal, y creo que podemos estar en la pelea. Gracias Dani, suerte. Gracias.